Sí, mi hermano pues era comerciante, muy conocido en el sector del mercado, con muchísimos amigos, se dedicaba al comercio, vendía empaques, arroz, sí, era muy conocido y vendía pues lo que hubiese en el mercado y lo que los amigos le pudieran facilitar. Él era una persona muy amigable, muy amable, muy dado a sus amigos, lo entregaba todo, él no le importaba nada, si tenía lo poquita plata, dinero que tuviera, si algún amigo lo necesitaba, ese era mi rito. Bueno, ¿cómo era como familiar? ¿Qué recuerda usted, alguna anécdota de su hermano? Bueno, pues mi hermano en sí también era muy tomador, muy parrandero. Anécdota, pues era muy jocoso. Pues pienso que este mundo está muy duro para vivir mucha violencia, que falta mucha sensibilidad, que duele como las personas, no tienen ese sentido de pertenencia por la vida. ¿Cómo es capaz una persona que fue un niño, que lo tuvo la mamá entre los brazos y que luego con el tiempo cambian a ser personas asesinas para cegarle la vida a personas?